Desde la primera mujer astronauta, hasta la primera candidata a la presidencia por Estados Unidos, más que una muñeca, Barbie ha sido por generaciones la compañera de aventuras de millones de niñas a nivel mundial, creada en 1959 por Ruth Handler, quien bajo la primicia de que las niñas no quieren ser mamás, dio vida a Barbie, la primera muñeca que refleja ser una mujer adulta e independiente. Desde entonces, se han vendido más de mil millones de muñecas, casi tres por segundo. Con su lema, sé lo que quiera ser, ha cautivado a niñas y coleccionistas que preservan ediciones únicas de la icónica muñeca Barbie. Una de ellas es Cecilia Castellón, quien es parte del colectivo Barbie Fan Latina. En la colección que nosotros tenemos, encontramos una variedad de Barbies, de la época vintage, de los 70s, 90s, o sea, tenemos de todas las décadas, tenemos piezas que han sido muy importantes. Mi interés por Barbie es, porque yo crecí jugando con esa muñeca, fui de las muñecas que tuvo largas sesiones de juego con ella, llegar adulta y poder ver las muñecas que yo tuve en mi infancia, o sea, da nostalgia. Cecilia posee una colección de más de 250 Barbies, donde destacan ediciones especiales, así como el famoso muñeco Ken. Creo que cada coleccionista tiene una historia y es ahí a donde nosotros decidimos qué coleccionar y el porqué. Como cada coleccionista tiene sus gustos, aquí hay personas que coleccionan de todo un poco, es una gran colección, otro que es solo moderno, otro solo antiguo, pero al final estamos por el mismo objetivo. La fiebre Barbie sigue dando de qué hablar, traspasando las barreras del tiempo, la moda y ahora la industria del cine, con la llegada a la pantalla grande de la nueva película protagonizada por Margot Robbie, que ha recaudado 300 millones de dólares en su primer fin de semana. Con imágenes de Luis Martínez y edición de Vladimir Fermán, este es un reporte para la prensagrafica.com